Muchas gracias, Daniel. Tenga ustedes muy buenos días. Yo soy Héctor Hugo Febres y trabajo en la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Es un gusto, agradezco la invitación de parte de PROM Perú para tocar el día de hoy el tema de las gestiones y licencias y permisos del exportador usando la plataforma Buse. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Bien. Quiero iniciar mencionando que la Buse inició sus operaciones en el año 2009. Si sacamos la cuenta, venimos pues más de 12 años ya trabajando con los usuarios, facilitando el comercio exterior. Y en ese sentido quiero mencionar básicamente un concepto básico que es la Buse. Encontramos muchos conceptos en Internet, incluso organizaciones internacionales que facilitan el comercio internacional. Dan muchos conceptos. Sin embargo, aquí para la Ventanilla Única, para nosotros pensamos que la Buse es una herramienta que facilita. Los permisos a través de los permisos a través de medios electrónicos a toda la comunidad que gestiona los procedimientos administrativos o documentación o información del comercio exterior a través de esta plataforma. En resumen, la Buse es una gran mesa de partes electrónica o digital que recibe información a través de la web y canaliza a todas las entidades que podemos mencionar acá. Y todas estas instituciones se gestionan y se transmite de manera automática a las bandejas de los evaluadores de estos permisos y estas licencias. ¿Quiénes participan en la Buse? Bueno, todos los actores son pues agentes marítimos, prestadores de servicios portuarios, los agentes de aduanas y entre los dos grandes grupos tenemos los importadores y los exportadores, productores y entidades de apoyo como laboratorio o incluso agentes de aduanas. Muy bien, para la, en la actualidad ya la Buse ha incluido más servicios, aparte el que ya teníamos y por el cual éramos conocidos, era mercancía restringida, su origen y portuario y el año dos mil veinte se ha incluido lo que es el Perú Marketplace y el Epimex. Para este año empezó a funcionar el mismo y el mío, veremos mencionando más adelante de qué trata, en qué consiste estos trámites y al final de la, del, del taller haremos un caso, un caso real cómo se gestiona un trámite a través de esta plataforma. Muy bien, también mencionar que en la actualidad la Buse ha permitido, pues, ha permitido que todas las entidades puedan gestionar sus procedimientos, mejorar sus procedimientos, porque hoy en día ya se ven muchas ventanillas en la, en las entidades del Estado. Esto para nosotros es importante porque todas las entidades han canalizado un presupuesto de mejora de sus procedimientos administrativos. Hoy en día, más con el sistema sanitario o el problema sanitario mundial que tenemos, ¿quién puede imaginar ahora qué vamos a pasar y que hoy los trámites se iban a formalizar de manera digital, que vamos a pensar trabajar remotamente? Entonces, creo que para nosotros es importante que la Buse hace más, más de 12 años desde que se ha implementado, desde que el proyecto tenía idea, haya, se haya gestado esta, este, esta gran plataforma que hoy en día tiene muchos servicios y a, y abarca mucho más procedimientos dentro de la cadena del comercio exterior. Muy bien. Vamos a ver, aquí es manual esto. Quiero mencionar algunos servicios importantes en, en la Buse que hacen que esta plataforma, no, no es que sea la única, sino que ha tomado, digamos, la iniciativa de hace muchos años de trabajar en, en favor de la comunidad del comercio exterior. Uno es la autenticación. Es un medio de seguridad para que su, su, su información esté, esté protegida. Quiere decir que nos colgamos de un motor de la autenticación de la clave SOL, del motor de SUNAT, para validar la información que vas a manejar y va a estar, digamos, guardada en, en los sistemas. Vamos a poner cronómetro a ver, para medir el tiempo, porque tengo el tiempo medido. Muy bien. El siguiente son los, los pagos bancarios. Si nos remontamos años atrás, bueno, hoy en día todavía creo que se ven algunas entidades que los procedimientos administrativos se pagan en el Banco de la Nación. Pues no, hoy en día, hoy en día ya se paga en la banca privada en un horario de nueve de la mañana hasta tres de la tarde totalmente gratuito. Además, hay un pago electrónico. En este año se ha revertido y muchas de las empresas han empezado a hacer los pagos electrónicos. Por lo general, las empresas que son personas jurídicas tienen una cuenta corriente y afilian a esta cuenta corriente a aduanas para usar esta pasarela de pago. Pagas desde tu casa, tienes otros medios, una facilidad para poder, digamos, no desplazarse, digamos. Otro dato importante, es un servicio importante, son las notificaciones. Quiere decir que hoy en día no necesitan que el documento te devuelva al usuario y puedas revisar esa documentación y adjuntar nuevamente los trámites, sino que el sistema automáticamente a la bandeja, al buzón, te da una notificación para subsanar un trámite administrativo. Además, también tiene el sustento. Los sustentos son adherir y adjuntar en caliente cuando el trámite está siendo evaluado, adjuntar algún documento que creas que no es el correcto o está equivocado o que necesitas modificar sin tener que detener el tiempo ni parar la evaluación, digamos, en caliente. Tenemos también los certificados digitales o las firmas digitales para el marco de la Alianza del Pacífico. Tenemos la interoperabilidad, no solamente con las entidades que habíamos mencionado, con todas las entidades, sino ya con los países en el marco de la Alianza del Pacífico. Y hoy en día ha iniciado con Colombia en el marco de la comunidad andina. Estos certificados digitales son, pues, el certificado de origen y el fitosanitario. Esto quiere decir, digamos, los certificados de origen, por lo general, son documentos que tienen que viajar en el formato original. Por lo tanto, si estás en la comunidad, en el marco de la Alianza del Pacífico, estos certificados y los fitosanitarios viajan automáticamente. ¿Y qué permite esto? Pues, ahorro, porque enviar un certificado original a estos países tienen un costo. Por lo tanto, hay tiempos, ahorros en tiempos. Digitalmente puedes firmar con tu certificado digital, digamos, estos dos trámites principales. Luego tenemos un gran servicio que son las capacitaciones virtuales. Todos los jueves pueden inscribirse en el canal, en el canal de aprendizaje de la BUSE. Se capacitan todos los temas para los usuarios de la comunidad del comercio. Muy bien. Quiero mencionarles también, a lo largo de estos años, hemos podido valorizar de manera tangible cuál es el beneficio de la BUSE. Hay un montón de variables que se analiza, pero sin embargo, entre los principales, pues, es el ahorro del tiempo. O sea, el ahorro del tiempo ha significado para la BUSE que los usuarios no se puedan desplazar, digamos, no puedan contratar algún servicio de currie para gestionar estos trámites. Lo hacen automáticamente, no lo hacen básicamente desde una bandeja de internet para el acceso a la BUSE. No necesitas más, solamente una bandeja de internet y conectarte a la plataforma para gestionar tus permisos, autorizaciones y recepcionar tus trámites. Y lo mejor de todo, que estos trámites se conectan con aduanas para que el agente de aduanas pueda tener el certificado y que aduanas pueda recepcionar el trámite, evitando, pues, el desplazamiento, evitando los papeles, digamos, ¿no? Más eficiente y que no exista, pues, digamos, duplicidad de la información. Y, por lo tanto, esos son los beneficios tangibles que la BUSE ha tenido a lo largo de estos años. Muy bien. Quiero mencionar algunos servicios principales que la BUSE tiene. Primero es el componente de origen, que es el segundo servicio que más tráficos tiene. Aproximadamente se realizan más de 250, un cuarto millón, 250 mil certificados de origen al año. Muy bien. Esto es todo orientado a los exportadores. Recuerden que un certificado de origen es para que el importador, si tú eres un exportador, el importador de alguna manera te va a exigir porque detrás de todo esto hay un beneficio arancelario gracias a los tratados de libre comercio que el Perú tiene. Muy bien. Claro, no es obligatorio. Sin embargo, si de por medio hay dinero que el importador va a decir, ah, tengo que bajar mis costos, hay un ahorro de una preferencia arancelaria de un porcentaje 3, 6, 7, dependiendo del producto del arancel. Por lo tanto, si la carga es alta, entonces exige al exportador la emisión de los certificados de origen. Obviamente hay algunos países en los cuales no se emiten, hay que considerar dos, tres países, y no va a ser el certificado de origen cuando, bueno, la tasa arancelaria es cero, digamos, es decir, digamos, conviene, digamos, no el 100% de los productos se realizan, pues no. Pero, por lo general, si hay dinero de por medio, hecho, lo vas a realizar. Muy bien. El componente portuario se trabajó con la gestión de naves, es toda la información y las entidades que participan cuando una nave arriba está en su etapa estadía y está en la etapa del SARP. Muy bien. Además, se ha incluido otro servicio que son las gestiones de autorizaciones, que son información previa para todas estas empresas que brindan servicios, operaciones a las naves en estas tres grandes etapas, que es el arribo, la estadía y el SARP. Muy bien. Componente portuario. Este componente, Perú Marketplace y EPMX, es un componente que se lanzó en agosto del 2020. Ya venimos trabajando, digamos, ya se va para un año, digamos, esta plataforma. El Perú Marketplace, que es un B2B, es una plataforma virtual donde los exportadores ofrecen en una vitrina virtual sus productos. Muy bien. Para un mercado internacional. Se está trabajando de la mano con PromPerú para que sea promocionado esta plataforma al mundo, digamos, ¿no? Estas dos plataformas están integradas porque nació así el concepto. Quiere decir que si un producto, un pedido ingresa a través de la plataforma B2B, de Perú Marketplace, tranquilo, se desencadena, ingresa la información al EPMX y en el EPMX se desencadena toda una cantidad de procesos como, por ejemplo, gestionar, gestionar los recursos empresariales, digamos, planificar. Es una suerte de un ERP orientado para una micro y pequeña empresa exportadora. Muy bien. ¿Por qué están integrados? Porque para tener el acceso y el acceso a esta plataforma tienes que registrarte en el Perú Marketplace. Muy bien. Cambias la contraseña en el Perú Marketplace, se cambia la contraseña en el EPMX. En el EPMX cambias la contraseña, se cambia en el Perú Marketplace. Muy bien. Ahora, ¿quiénes tienen acceso al Perú Marketplace? PromPerú hace una evaluación. Entre las, digamos, entre el primer requisito que para mí es el más importante es que la empresa que quiere estar en esta plataforma tiene que facturar un promedio de 5.000 dólares entre los últimos 18 meses. Me parece que para una empresa exportadora estos 5.000 dólares es muy fácil, es muy accesible. El resto de los requisitos son subsanables. Digamos, la empresa tiene que tener una página web, no tiene que tener deudas bancarias, digamos, en el sistema, en el sistema bancario. Y eso creo que es subsanable, digamos, si en el caso no tienes página web, hay un compromiso. Por lo tanto, es accesible esta plataforma para todos los usuarios exportadores. En cambio, en el EPMX todos pueden tener acceso. Solo basta registrarte en el Perú Marketplace y tienes tu acceso al EPMX. Quiere decir que aquí puedes trabajar tus ventas, tus compras, las producciones, hacer las liquidaciones de las producciones, los ingresos a los almacenes, la salida de las materias primas de los almacenes para la producción y hacer tu asiento contable. Básicamente, en eso consiste el EPMX. Muy bien, vamos midiendo el tiempo. Estas dos herramientas ingresaron este año. El mío es un... En la cadena del comercio exterior hay un proceso que se llama endocen procuración. ¿En qué consiste este endocen procuración? Es decir que cuando va a arribar tu mercancía tuya de antemano tienes tu BL. El BL es como el título valor para que la mercancía entregue la naviera hacia el importador o a la gente de aduanas. Por lo tanto, alguien tiene que firmar ese BL porque si no, no hay entrega de la mercancía, digamos, el contenedor o de la carga. Por lo tanto, se tiene que firmar detrás del BL el gerente general, del dueño del importador, digamos, ¿no? El consignatario, que se puede decir, ¿no? Entonces, este BL ya se puede firmar a través de esta plataforma mío de manera digital, está protegido por un decreto supremo, un DL, un decreto legislativo, por lo tanto, tiene validez si es que no necesitas para evitar el desplazamiento. Entonces, de esa manera se está contribuyendo dos servicios aquí que es el endocen procuración y la autorización comercial. La autorización comercial es ya con el BL firmado sacar la carga. Muy bien, por lo tanto, esos dos servicios se pueden hacer a través de esta plataforma. El siguiente módulo es el mismo y consiste en que los agentes autorizados de comercio exterior, que vienen a ser los agentes de aduanas, digamos, los agentes marítimos, todos los operadores, están en la obligación, no es que pueden, sino están en la obligación de exponer el precio de sus servicios. De esta manera, para que sea público, para que puedas cotizar, para que puedas hacer tus análisis y tomar tus decisiones, qué agente te conviene, qué servicios están, en qué rango, digamos, ¿no? Este es un buen servicio. Netamente dirigidos para los operadores, como he hecho el ejemplo, ¿no? Y quienes ven esta plataforma, pues, los usuarios comunes, los usuarios, los importadores y los exportadores, para que puedan verificar. Muy bien. He dejado para el último el componente de mercancías restringidas porque nos vamos a centrar en este trámite. También, digamos, ese es el principal trámite, se está haciendo en promedio 350 mil trámites, más que el certificado de origen, anualmente. Estos 350 mil trámites al año significa, no solamente significa la emisión del trámite, sino significa una cantidad multiplicado por 10, el tráfico que pueda suceder entre el usuario que usa la plataforma y está gestionando su trámite y la entidad de control, entre notificaciones, permisos, ingresos, pagos, evaluaciones, documento resolutivo, y todo ese tráfico en realidad supera los 350 mil certificados. Ahora, muy bien. ¿Qué es mercancías restringidas? Quiero mencionar aquí algunos conceptos básicos porque iremos en adelante hablando ya en estos términos, ¿no? Una mercancía está clasificado en restringidos cuando necesita un permiso o una autorización para su tránsito, o sea, tránsito, tanto para importación como para exportación. ¿Quiénes son estas entidades que emiten estos permisos? Está Senasa, DIGESA y DIGEMIT, entre otros, y iremos mencionando de manera tangencial estas entidades y cuáles son esos trámites que están emitiendo. ¿Bien? Mencionaremos también, en eso consiste, o sea, si no hay un permiso, el producto no ingresa. Por ejemplo, y todos podemos estar recordando aquí las vacunas, ¿no? Si no hay un permiso por DIGEMIT, no va a ingresar el producto, ¿no? Si hay una fruta, un producto, una exportación de paltas, si no hay un permiso fitosanitario, la palta no va a salir. No es porque no quieras poner trabas, porque imagínate, si una entidad calificada va a salir un contenedor, digamos, a Alemania, o un contenedor de paltas a China. Si nadie certifica que este producto está en condiciones sanitarias, este producto no va a ingresar en el país de destino. Entonces, tiene que haber de antemano, el Estado tiene que asegurar que ese producto que está saliendo está libre de plagas para que pueda entrar sin restricciones al otro país. Obviamente, en el otro país también hay una serie de evaluaciones de este producto, porque si no, tampoco va a ingresar. Entonces, básicamente es por eso, ¿no? En eso consiste mercancías restringidas. Si no tiene permiso, no va a ingresar. Ahora, ¿quiénes usan? Obviamente, todos los que hacen comercio internacional. Yo podría decir, calificar la buce. ¿Quiénes usan las buce? Todos los que hacen comercio internacional. Muy bien. Podemos estar acá dentro del grupo, personas que estamos elaborando nuestro plan de negocios de exportación. Por lo tanto, queremos saber cuáles son los certificados, los documentos. Muy bien. También está este grupo que tiene que aprender que en el futuro, cuando haga su primera transacción o su primer producto de exportación, tiene que usar la plataforma buce. Aprendes a hacer un trámite en la plataforma buce. Este es de manera horizontal para todos. Es el mismo, la misma forma de realizar el trámite. Yo podría decir que Indigemite es el único, el único, la única entidad donde los trámites deben ser realizados por un especialista, ya que en la emisión de estos certificados hay, pues, conceptos técnicos que básicamente los farmacéuticos o los químicos van a trabajar, deben conocer, ¿no? El principio activo, la base de un producto. Entonces, hay un poco técnico. El resto lo podemos hacer y podemos aprender o podemos entrenar a alguien para que se especialice y pueda gestionar. Obviamente, ¿esto por qué lo digo? Porque hay empresas grandes que están canalizadas y tienen el sector de exportación, los especialistas de importación y son los que emiten los certificados. Hay entidades que hacen 600, 700 trámites al año. Se ha registrado que hacen ese promedio 500 trámites al año. Hay empresas que también hacen uno. Por ejemplo, en mi caso, no hice una importación de un teléfono y tengo un trámite en el MTC. Entonces, encontramos de todo tipo, digamos, de empresa. Entonces, continuemos para ir viendo. Hay que no mencionar de manera tangencial aquí cuáles son esas entidades. Porque siempre nos preguntan y quieren calificar el producto o el rubro o el mercado donde están metidos y qué entidad es la que emite los certificados. Con DIGESA se trabaja dos grandes grupos. Se tiene más de 24 procedimientos administrativos con ellos. Casi la totalidad. Algunos procedimientos que no son comercio, obviamente, no están en la ventanilla única. Los dos grandes grupos se tienen, por ejemplo, lo que son juguetes útiles de escritorio. Muy bien. Obviamente, digamos, uno entra a una tienda de Ripley y va a la zona de jugueterías. Entonces, todos los productos tienen que tener un registro sanitario. Porque imagínate vender un producto que pueda dañar la salud del niño. Entonces, hay toda una serie de evaluaciones que estos productos deben cumplir para que puedan ingresar y puedan ser comercializados. Obviamente, también hay un mercado negro, el cual es peligroso, digamos. Entonces, estamos hablando aquí de empresas que nos estamos formalizando, digamos. El otro grande grupo que se maneja con DIGESA y presten atención a esto son los registros sanitarios de alimentos. ¿Por qué lo menciono? Porque más adelante, cuando tocamos en ASA, voy a volver a mencionar esto. Entonces, todo alimento que ingresa y no solamente todo alimento que vas a exportar, importar o vas a comercializar, tiene que tener un registro. O sea, no puedes, bueno, una vez más, formalizándonos, digamos. Somos empresa formal, quiero entrar a las grandes ligas, quiero entrar a los supermercados, quiero entrar a las exportaciones. Por lo tanto, yo tengo que tener un registro sanitario. Hay una serie de evaluaciones igual, de igual, igual, de igual forma que los juguetes para que estos productos sean comercializados. O sea, imagínate una mermelada, imagínate una bebida, un licor que no tenga los registros sanitarios, tengan las pruebas organoléctricas que puedan hacerse en los laboratorios, no puede ser comercializado. Entonces, ahí es donde se dan los permisos y las autorizaciones. Muy bien, a ver, vamos con Dijemite, había mencionado Dijemite acerca de las vacunas, muy bien. El grande grupo de los productos que se manejan con Dijemite son, pues, los medicamentos, los dispositivos médicos, aparatos médicos, los productos biológicos, aquí encuentran, pues, las vacunas, los productos sanitarios, también están aquí metidos los cosméticos, todo lo que es la importación y exportación de medicamentos, los productos dietéticos, y el procedimiento madre, el procedimiento que inicia para pertenecer a Dijemite, digamos, en el mercado, en este grupo económico, son los establecimientos. Hay que formalizarse, adicionalmente tienes que ser, pues, un laboratorio o una droguería para comercializar este tipo de productos. Por la pandemia se ha extendido algunos servicios excepcionales, pero para productos que estén vinculados al COVID, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero, querí, o se me ocurrió en estos años, importar mascarillas, entonces, se dio trámites excepcionales, concentradores de oxígenos, se dieron procedimientos excepcionales para poder traer, ¿por qué? Porque antes tenías que formalizarse como droguería para importar estos aparatos. Funciona así, digamos, ¿no? No, obviamente, imagínate, a cualquier mortal o a cualquier peruano se le puede ocurrir importar medicamentos y guardarlo, entonces, los medicamentos tienen que tener, pues, un ambiente controlado, tienen que tener registros, tienen que tener controles sanitarios, entonces, no se puede, no cualquier empresa puede entrar en este mercado, sino tienes que formalizar, digamos, ¿no? Bueno, básicamente, san y pez es todo lo que está al sector de la pesca y aquicultura, aquicultura, sea, por ejemplo, los paiches entran aquí, exportaciones de algunas especies o peces ornamentales, la pesca, que viene a ser todo lo que tiene que ser con la extracción y descarga, todo lo que viene a ser distribución y comercialización, importación, exportación y la fiscalización. En algunos trámites, en algunas entidades, y aquí hago un resumen, en algunas entidades, como, por ejemplo, DIGEMIT, algunos trámites se llaman registro sanitario, notificaciones sanitarias, en el caso de San IPESMEDA se llama autorizaciones, registros sanitarios, hay permisos, hay licencias, hay certificados sanitarios, certificado de libre venta. O sea, cada uno de estos trámites tiene una finalidad, por ejemplo, un certificado de libre venta, es como un certificado que te exige el importador para ver si este producto se comercializa en el Perú o no, o sea, es como un registro sanitario. O sea, imagínate, ¿no? Produces un producto en el Perú, lo exportas sin registro sanitario, entonces el importador te dice, oye, si no se comercializa en tu país, si no tiene un registro sanitario en tu país, ¿cómo pretendes importar este producto? Entonces, por eso es la cadena y la importancia de cada uno de estos trámites. Todos estos trámites están virtualizados en la plataforma BUS. Ahora, tienen diferentes nombres. Lo único que podríamos, digamos, pensar y clasificar nuestro producto para ir, digamos, estoy en mi plan de negocios y no sé cuáles son los trámites, ir canalizando por el producto, ¿no? ¿Qué es un producto? ¿Cómo es el producto? Ah, este producto es un producto para digesa, porque es un alimento procesado. Este producto es de pesca a sanipés. Este producto es una, por ejemplo, de aquí estamos viendo una de armas, es para su camión. O este producto es un producto de importación, un producto de teléfono para comunicaciones al MTC, digamos. En el MTC tenemos los siete principales procedimientos administrativos que son para la importación, comercialización de aparatos de telecomunicaciones para el sector privado y público. Entre estos tenemos que es el permiso de internamiento definitivo de aparatos, que es el segundo procedimiento, que es el procedimiento que más se hace en el MTC. Y es uno de los trámites de mayor volumen también en la UUS. Es un trámite totalmente gratuito para el permiso de internamiento definitivo del producto, ¿bien? Había mencionado Zucamec, y aquí está Zucamec. En Zucamec se trabaja bastante lo que son armas, municiones, conexos, explosivos. En los pirotécnicos también estos trámites tienen mucho, mucho movimiento. En los meses de julio, agosto ya se comienza a gestionar los permisos y las autorizaciones para la importación. No se gestiona a último momento entre noviembre y diciembre porque ya en ese momento ya estás movilizando la carga, digamos, en los buques o en los almacenes para el mes de diciembre. Digamos, ya en junio, agosto, septiembre, se empieza ya a movilizar los procedimientos para los pirotécnicos. ¿Muy bien? He dejado para el último CENASA, son 16 entidades, no vamos a mencionar las 16 entidades. Ahora, digamos, si estoy en mi plan de negocios y no sé, digamos, puedes comunicarte a la BUSE Ayuda y pueden darte informar, te pueden informar para que puedas canalizar tus productos, en qué entidad canaliza, en qué entidad, digamos, va a calzar el producto y finalmente podrías evaluar los procedimientos administrativos porque los TUPAS te va a decir qué producto es exactamente, qué registros se necesita. También queremos mencionar en manuales, el canal de capacitaciones y manuales de la BUSE, donde está, cuando hagamos el caso dinámico, ahí vamos a mencionar dónde está la información, hay toda la información en los manuales por cada procedimiento, por cada entidad, por cada componente, puedes filtrar los manuales para que te puedas informar con información más específica. Además, en internet ya encuentras muchos procedimientos administrativos que se han realizado. Entonces, hay bastante información para los trámites y los permisos. Adicionalmente, quiero mencionar también, cuando tu carga supera un valor altísimo, digamos, por encima de los 5 mil dólares, tú ya necesitas un agente de aduanas. Entonces, el agente de aduanas es el apoyo y el que va a realizar todas las gestiones y los trámites. Tú tendrías que conocer algunos trámites, como el proceso del abuse, eso sí lo tiene que hacer el importador, pero también puedes tercerizar. Bueno, si necesito bajar los costos, obviamente tienes que aprender a usar los trámites BUSE, que básicamente es información que tú conoces y ahí lo vamos a ver en el caso práctico. Muy bien. Mencionar SENASA, y aquí hago un paralelo y hacer, les recordaba lo que había mencionado en Ligesa, siempre hay una confusión, porque SENASA emite certificados y permisos para productos en estado primario. Voy a mencionar así, espero que podamos entendernos. El estado primario es la fruta, digamos, una fruta o un proceso, o un derivado del producto, más no un producto procesado. O sea, ¿cuándo pasas la línea? Cuando ya el producto es manufacturado, procesas, adhieres, no sé, aditivos, combinas con algunos productos químicos, preservantes, digamos, para que el producto pueda tener una mejor utilidad de vida, para industrializar, ahí pasas la línea, porque ya el producto no está en estado primario. Entonces, hasta este paso, solamente es para SENASA. Ya cuando el producto pasa a la línea, pasa a Ligesa, ¿no? Recuerden el certificado de alimentos, registro sanitario de alimentos, muy bien, ahí pasas la línea, digamos, ¿no? Entonces, lo que hace SENASA es certificar y garantizar que estos productos no transporten, digamos, bacterias, no transporten alguna plaga, digamos, no analiza el producto en sí, la consistencia química del producto, va desde el punto de vista si va a arrastrar alguna plaga. Muy bien, algo parecido como el COVID, digamos, ¿no? En este caso son productos para lo que es cuarentena animal, están los grandes procesos o las grandes direcciones, cuarentena animal, cuarentena vegetal, inocuidad agroalimentaria, procesos pecuarios, insumos agrícolas y producción orgánica. Dentro de estos, existen tres certificados importantísimos en SENASA. Estos códigos, que es el SENASA 22, son códigos BUSE. Sin embargo, cuando vemos, veamos el caso ejemplo, vamos a ver el número del TUPAC. Los TUPAC de SENASA son un poco más complicados, por eso es que los agentes de aduanas y tanto los usuarios se han acostumbrado, los usuarios de SENASA se han acostumbrado a manejar por los formatos BUSE, que es SENASA 22, que es el certificado fitosanitario de exportación y estos dos trámites, que es el similar del SENASA 22. O sea, en el SENASA 22 existen dos procesos principales. Uno, que es la inspección, la inspección del contenedor que está a punto de ser exportado, digamos, no sé, el contenedor de palta, la inspección, más el certificado fitosanitario. Eso es lo que incluye el SENASA 22. En cambio, en el SENASA 9 existe dos cosas. Primero, se emite, pues, el certificado fitosanitario de importación y luego se hace el reporte de la importación cuando el contenedor ya está, digamos, en los almacenes o en el lugar donde va a ser inspeccionado. Además, quiero mencionar que SENASA inspecciona el 100% de los productos. No existe un sistema, digamos, de riesgos o aleatorios, digamos, que el 10%, 5%, no. SENASA inspecciona el 100% de la mercancía. O sea, si entras en este rubro y haces tu primera exportación de tu primer producto, sí, de hecho, dale por hecho de que sí vas a tener que manejar la ventanilla única para tus trámites y tu permiso. Muy bien. Estos trámites los vamos a ver ahora en el caso y ahí está. Vamos a ver el trámite. Quiero mencionarles, vamos a pasar esta diapositiva rápido porque lo vamos a ver de manera dinámica, de manera práctica en el caso real. Sin embargo, quiero mencionarles en la ventanilla única la BUSE está modernizando sus trámites. Este trámite va a ser desplegado al ambiente real, al ambiente se va a presentar a la comunidad en menos de 15 días o en 10 días está pasando el nuevo formato. Es simplemente un nuevo formato trabajado en base a la experiencia de usuarios, por lo tanto, voy a mostrar en los dos casos, si nos da el tiempo, nos va a dar el tiempo, hacemos los dos casos. El tiempo, el trámite real como está en la plataforma BUSE y el trámite como el que vamos a ver en la diapositiva se va a presentar como les decía, se va a pasar a producción, lo llamamos, o presentar al ambiente real en menos de 10 días, están en pruebas y vamos a mencionar cómo comienza un trámite, básicamente un trámite común en la ventanilla única, vamos a mencionar todos los trámites de la ventanilla única, se realizan igual, lo único que cambia, posiblemente algunos datos adjuntos, alguna información adicional del producto. Muy bien, todo comienza con una autenticación, obviamente, ingresas a la, el primer proceso pues sería ingresar a la BUSE, www.buse.gov.p, y luego ingresar aquí en el, ingresar a la BUSE y seleccionar el procedimiento, te va a pedir una autenticación de la clave SOL, el siguiente proceso y lo vamos a ver, no se preocupen, lo vamos a, esto lo vamos a pasar rápido, el siguiente proceso es seleccionar la solicitud, esta es la bandeja, también vamos a ver la bandeja principal, luego seleccionar la entidad, seleccionar aquí o filtrar el trámite el trámite administrativo, aquí estoy filtrando el CENASA 22, estoy haciendo la búsqueda o la búsqueda para buscar de toda la lista de procedimientos administrativos que tenemos y luego iniciar, obviamente para esto yo ya he identificado cuál es el trámite, el trámite específico, cada entidad tiene su trámite específico, si entras a sus procedimientos administrativos de cada entidad no dice juguetes, te va a salir la lista de juguetes y te va a decir cuáles son los trámites que tienes, no sé si buscas un producto alimentos, vas a digesta, filtras el Tupa, entonces te va a buscar el procedimiento administrativo, muy bien, el siguiente paso sería pues datos de la solicitud, datos de la solicitud, vamos a trabajar, no se preocupen, solamente quiero dejar en claro que vamos a volver a repetir, datos del importador, obviamente también también lo conoces, seleccionar un producto, el producto que va a ser en este caso inspeccionado, el destino, a dónde se está yendo el producto y datos de envío, toda la información adicional, medios de transporte, dónde será inspeccionado, aquí se va a ver, adjuntar los requisitos, en el caso de este trámite no tiene requisitos obligatorios y enviar el trámite y aquí ha consolidado todo, está check verde, verdecito, verdecito, entonces el trámite está listo para ser enviado, muy bien, ahora esto lo vamos a ver en tiempo real, este trámite es el formato original, perdón, el formato que va a salir en 10 días, es una nueva versión del trámite, sin embargo, lo primero que vamos a ver ahora y nos va a dar tiempo para poder revisar en las dos versiones, muy bien, voy a compartir mi pantalla, espero que en el chat me confirmen si mi pantalla se está compartiendo y voy a entrar aquí, muy bien, vamos a salir, cerrar sesión, cerrar sesión, muy bien, es más, voy a cerrar desde el inicio, a ver, quiero ver el chat un momento, me confirman si están viendo mi pantalla, voy a entrar a buce.gov.p, a ver, vamos a hacer la pregunta, por favor, me confirman si estamos viendo mi pantalla, la buce, por favor, sí, sí se ve, adelante, entonces, muy bien, entonces, he entrado, este es el ambiente real, nosotros, bueno, la buce lo llamamos producción, es el ambiente real donde la comunidad del comercio exterior ingresa, tenemos otros ambientes para prueba, esa es la que vamos a usar luego, un ambiente donde está todavía, digamos, los cambios, las modificaciones, se hacen las pruebas de calidad, y luego ya se pasa producción, muy bien, por eso le llamamos producción, este es el ambiente real, por eso me he logueado, buce.gob.p, ahora, quiero mencionarles, y enfocar nuevamente, en este proceso de exportación, estamos con el SENASA 22, el SENASA 22, existe dos actividades principales, es, la inspección de la mercancía, y la entrega del certificado fitosanitario, obviamente, este certificado fitosanitario, cuando sale el producto, lo envías vía email, te lo va a pedir tu importador, porque tu importador en el país de destino, va a tener que verificar, va a tener que verificar, si este producto, tiene la documentación real, o sea, no es simplemente, ah, tienes el fitosanitario, y con eso termina el procedimiento, no, porque con este trámite, en el país de destino, se te va a tener que gestionar también el importador, gestionar su procedimiento, algo parecido como esto, no será un SENASA 41, un SENASA 9, pero va a gestionar su fitosanitario, y va a gestionar su inspección, por lo tanto, en el proceso del SENASA 22, consiste en, para enfocarnos, en qué es lo que estamos haciendo, es, tienes tu contenedor, un contenedor de palta, digamos, no sé, un medio contenedor de frutas, o lo que sea, digamos, un cargamento que va a salir, en este caso, el fitosanitario, hablamos de vegetales, va a salir, y por lo tanto, se necesita hacer una inspección de este producto, les comentaba que, que todos los productos de SENASA, o los productos que habíamos mencionado en estado primario, tienen estado primario, o derivado, digamos, ¿no? Por ejemplo, la miel de abeja, la leche, que eso, digamos, son los derivados, y los productos primarios son, pues, la fruta, la palta, la carne, digamos, ¿no? Estos productos tienen que ser inspeccionados, en principio, por dos personas, sí o sí, tiene que estar tu agente de aduanas y el inspector de SENASA, ¿quién es el agente de aduanas? Es tu representante, tú contratas a un agente de aduanas para que inspeccione el contenedor, sí o sí, 100% de la mercancía, no hay posibilidad de que, salió canal rojo, no sé, un canal naranja, por lo tanto, no se va a inspeccionar, no, se tiene que inspeccionar la carga, en otras mercancías, no necesariamente se inspecciona, excepto Sanipes, en el resto no se inspecciona, basta con el certificado o el permiso y la autorización, se da por entendido de que el producto ya está autorizado, en cambio, en SENASA no, entonces, hay una inspección, entonces, está primero el inspector de SENASA, que es el especialista que va a muestrear la carga, va a sacar un par de cajas, digamos, una muestra aleatoria, va a verificar, va a verificar el peso, el número de cajas, la cantidad de productos que has declarado, inspecciona, verifica y te dan, muy bien. ¿Cuándo participa un inspector de aduanas? cuando sale el canal rojo, recuerden, para exportación, siempre tienes dos opciones, el canal rojo o el canal naranja, entonces, dos posibilidades por facilitar el comercio, no toda la carga, no todas las cargas, por decir así, participa el inspector de aduanas, hay un 5% en la que participa y podrías caer, caer en ese riesgo y ser inspeccionado por los tres. Ahora, este procedimiento te permite hacer una inspección conjunta entre los tres, recuerden, porque si sale canal rojo, sí o sí, tiene que inspeccionar aduanas. Imagínate, tú vas en un ambiente controlado, cierras el contenedor, envías el contenedor y sale canal rojo y entonces, nuevamente, se tiene que hacer una inspección porque se va a romper el precinto. Por lo tanto, en este procedimiento tú puedes prever que se inspeccionen los tres. Muy bien, ahora vamos al trámite, que el trámite, ya estamos enfocados en el concepto de este trámite para que vean cómo participa la UCE en esta pequeña, una pequeña participación en esta cadena del comercio exterior. Muy bien, aquí he entrado a la UCE, aquí hay un botoncito que dice ingresar a la UCE, a mencionarles también que no se ha disparado, ya está disponible descargar los apps para Android y iOS, ya está funcionando ya muy bien esta app, está disponible para los tres componentes, restringido, origen y portuario, puedes gestionar tus trámites totalmente desde tu móvil. Muy bien, ingreso a la UCE y aquí están todos los servicios que habíamos mencionado, ¿no? Aquí están el Pro Marketplace, estamos el Epimex y acá está Mercancías Restringidas, muy bien, está en certificado de origen, ingreso a Mercancías Restringidas y lo primero que me va a pedir es ingresar con la clave SOL, importador y exportador, muy bien, entonces, ingreso con mi clave SOL, voy a poner mi RUC y vamos a repetir mi contrasella. Acabo de ingresar a la plataforma UCE, este es el ambiente real, es importante siempre chequear tus datos, aquí hay un botoncito en la parte superior donde puedes actualizar tus datos, actualizar tus datos porque lo digo porque aquí hay un botoncito para mí lo más importante es este botoncito aparte de actualizar alguna información adicional porque mucha información va a jalar de aduanas de SUNAT este botoncito deseo recibir una copia de notificaciones de la UCE si es un mensaje a tu correo y si tu correo está sincronizado con el teléfono obviamente a tu teléfono vas a recibir todos los mensajes muy bien quiero regresar nuevamente aquí está mencionábamos voy a hacer mi nuevo trámite aquí está un botón que dice nuevas solicitudes y aquí están todas las entidades en las cuales yo voy a seleccionar habíamos hablado vamos a hacer una importación de paltas a China o a Corea o a Japón vamos a hacer nuestro seleccionamos SENASA luego les había mencionado hago el filtro voy a hacer una búsqueda obviamente ya me lo conozco el trámite pero es un SENASA 22 o un fitosanitario con la palabra fitosanitario buscas y está el procedimiento hay un botoncito que nos dice y nos da más información en este procedimiento tengo 32 trámites en borrador es soy el turbofebre es el trámite real el pago base es 43 soles pero esto está condicionado con el peso de la carga o sea este procedimiento podría subir a 300 400 500 soles y hay un pago por cada kilo de la mercancía que realizas muy bien entonces precio base es 43 soles y este botón nos dice iniciar la solicitud iniciamos la solicitud y yo soy persona natural cuando son personas jurídicas te va a salir un bloque aquí donde tienes que seleccionar el representante legal este representante legal también se jala de la base de datos de aduanas toda esta información solo he puesto mi clave sol y toda la información ha jalado Héctor Hugo Febres la dirección teléfono mi correo todo ha jalado de aduanas muy bien de tsunami muy bien guardar información guardar formato este es el el formato real como les decía en 15 días o 10 días va a ponerse a producción el nuevo formato el nuevo formato que está en cascada lo vamos a ver también si nos da el tiempo lo vamos a ver está demorando un poquito más por favor paciencia muy bien listo cargó entonces el primer botón que hice es guardar formato al guardar formato en la buce ya se genera la solicitud y esta solicitud va a estar guardado por un periodo de dos días no se va a vencer el trámite puedo modificar en estos dos días antes de transmitir la información ya existe una solicitud para la buce o sea no existe el trámite en la entidad porque no he terminado de completar toda la información vamos a la siguiente pestaña en el nuevo formato las pestañas están en cascada hacia abajo en este este proceso muy bien primera información de la pestaña es decir es reexportación o es es exportación o es reexportación aquí quiero definir que la reexportación es cuando un producto puede salir digamos a Alemania en el camino la compra o la venta o el negocio se cae y el producto tiene que salir nuevamente ya digamos en 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 transporte digamos ya está en medio camino digamos en la embarcación y puedes nuevamente recanalizar ese producto que puede ir digamos no sé a España y luego lo canalizas a Francia digamos ¿no? entonces a eso se le llama reexportación cuando el producto va a tener otro destino cuando has gestionado para un destino a digamos ¿no? entonces en este caso voy a poner esa exportación guardar la información aquí hay un un dato importante que lo vamos a ver más adelante pero le voy a hacer clic aquí para ir a abrir que se vaya abriendo esta pestañita porque quiero trabajar con esta pestaña es una es una pestaña importantísima de Senasa donde aquí puedes jugar y trabajar qué productos y a dónde se destina muy bien ya cargó la información ha guardado con éxito se ha sido guardado con éxito vamos al siguiente datos datos del importador aquí hay dos cosas ¿no? ahora la pregunta es ¿qué datos debes qué datos debes poner del importador? obviamente cuando haces una exportación cuando emites una factura tú conoces quién es el importador sabes a quién le estás vendiendo cuando compras un producto vas a un supermercado compras un tarro de leche sabes a quién le estás comprando sabes dónde estás comprando sabes los datos de la información por lo tanto esa es una información que tú manejas entonces aquí no estamos inventando nada por lo tanto tienes dos posibilidades uno buscas en la base de datos de esta la bus se va a conectar a la base de datos de Senasa y va a extraer la información no está la información en la bus la información está en la base de datos de Senasa recuerdan ustedes cuando les mencionaba interoperabilidad muy bien esto es lo que consiste la interoperabilidad muy bien o buscas o pones un dato nuevo muy bien pones un dato nuevo vamos a hacer una búsqueda yo pongo la palabra trade y aquí hay varias empresas una china voy a seleccionar una china la ciudad Beijing guardar la información entonces estamos en la tercera pestaña y la información tú la conoces vamos al siguiente que grabe la información el siguiente sería plantas productos vegetal u otros ya entonces nos está diciendo que en la tercera pestaña en la cuarta pestaña tenemos que declarar el producto ahora mientras va cargando es donde vamos a trabajar en la pestaña que habíamos aperturado recuerdan ustedes y también nos va a dar ahí vamos unos segundos por favor la red está un poco lenta muy bien ya grabó la información vamos a plantas muy bien listo el mismo botoncito aquí ver aquí se ha aperturado es igual la misma pestaña que yo he abierto porque quiero mostrarles esta pestaña porque aquí puedes jugar y trabajar con los productos fitosanitarios muy bien nuevo producto le voy a aperturar nuevo producto aquí y es tengo que declarar el producto ahora yo quiero regresar a esa pestaña que hemos trabajado para mí es importante mostrarles esto de aquí porque aquí puedo yo jugar si el producto está disponible o no está disponible para ese país o sea los exportadores tienen que entender ya por experiencia ellos han adquirido esto saben que un cierto producto entra a un un cierto producto de una palta entra a un cierto mercado no puedes y cuando a veces no tienen un poquito de noción de comercio exterior y dicen ah quiero exportar este producto como alguna vez me comentaron quiero llevar lechugas a Alemania recuerdo bien un compañero me mencionó quiero llevar lechuga a Alemania bueno no sé si será primero negocio llevar lechugas a Alemania y primero no sé si Alemania va a permitir que ingrese lechugas a un país entonces ahí es importante donde tienes que definir qué producto va a ingresar o no va a ingresar por ejemplo ya estamos aquí estoy seleccionando paltas paltas para exportación y me sale tres opciones fruto fresco americana fruto fresco la versión fuerte vamos a ver aquí está la categoría es importante porque también lo mencionamos en buce las categorías cada vez que la categoría es menos digamos dos no necesitan muchos requisitos cuando es tres más requisitos y cuando es categoría cuatro necesita más registros generalmente la categoría cuatro está para semillas y plantones digamos muy bien seleccionamos voy a seleccionar la primera la americana ahí la partida arancelaria está aquí vamos a buscar a ver el siguiente es aplicación para comercializar vamos a poner obviamente estoy mandando un contenedor para la venta y vamos a poner China y país de origen obviamente Perú mostrar los requisitos y aquí sale muy bien estos son los requisitos que necesitas para ingresar a este país obviamente vamos a ver algunos productos que no necesariamente no van a entrar a ese país y cuando no entran no sale la información no está disponible por lo tanto ese país no va entonces ¿qué requisitos piden? ah te está pidiendo necesitas el fitosanitario este producto tiene que tener un certificado del lugar de producción esto lo autoriza Senasa o sea esto quiero decir también porque muchos en la comunidad siempre dicen quiero plantar paltas para exportación ¿y a dónde lo quieres plantar? ah lo voy a plantar en Apurímac sí pero aquí justo está diciendo ah cuidado ojo dice China te está diciendo tiene que tener un certificado del lugar de producción o sea Senasa tiene no autorizarte ni darte el permiso sino Senasa tiene que ir a tus plantones has plantado una hectárea dos hectáreas de palta con ganas de exportar y Senasa tiene que inspeccionar y decir esta zona no está no tiene un cordón sanitario esta zona no está protegida esta zona tiene plagas tiene que certificarte si este lugar es adecuado o no es adecuado entonces ahí ahí tienes una pequeña traba para aquellos que quieren entrar en el negocio voy a plantar no se trata de plantar por plantar porque recuerdo que hay zonas que no pueden vender Apurímac no puede exportar palta y dicen no puedo vender mi palta a las zonas más bajas más costeras a pesar que son las mismas paltas si justamente las zonas costeras o esas zonas como las zonas de Ica son lugares protegidos tienen un cordón sanitario no puedes poner un producto que no tenga protección no tenga control no sabes cómo ser producido meter a tu carga y cuando envías el producto hacen una inspección o un control de un laboratorio y sale que esos productos no cumplen las condiciones mínimas entonces podrías malograr el mercado y puedes malograr la zona por eso es el lugar esto es importantísimo certificado de planta de empaque ah muy bien esta palta no puede ser empacada en cualquier sitio tiene que tener un lugar específico una planta certificada obviamente hay empresas grandes que tienen todas no tienen son plantas empacadoras son empresas completas digamos tienen el proceso completo pero hay empresas que realizan esto muy bien entonces ahí tienes que empacar la palta bajo estas tres condiciones recién puede ingresar tu producto muy bien algunas cositas más que te dan por ejemplo busquemos ahí me gusta palta vamos a ver y vamos a buscar quiero buscar Canadá vamos a ver si ingresa o no ingresa a Canadá porque se me ocurrió el país ahorita Canadá muy bien Canadá las mismas condiciones la misma palta la comercialización solo que ha cambiado a Canadá Canadá ¿qué pide? solo el fitosanitario nada más plagas reguladas declaración adicional alguna declaración adicional nada más no no es muy estricto como en el caso de China China se ha puesto obviamente uno piensa no lo digo porque Canadá hace mucho frío y las plagas son superficiales digamos están en el ambiente en la planta creo que en un ambiente de Canadá estas plagas podrían no digamos toda plaga a una temperatura baja digamos puede este digamos no sobrevive muy bien entonces aquí tenemos vamos a regresar a la buse rapidísimo por el tiempo voy a buscar buscamos cuál era la partida arancelar 080440 o palta de frente con la descripción palta palta muy bien aquí está aquí tenemos varias variedades varias variedades de palta fuerte hemos seleccionado para no para que no nos rechacen a ver vamos a ver era la palta per se americana ahí está acá muy bien categoría 3 muy bien cargó la información jala de la base de datos de Senasa jala la información tipo de envases vamos a poner en cajas obviamente también ya entiendo que aquí en las capacitaciones que ustedes toman los miércoles les les capacitan los los envases yo estoy asumiendo que ese aspecto conocen o tienen que investigar cómo viajan los productos o cómo el importador te va a decir las condiciones con las que tiene que viajar tu producto y cómo tiene que ser el empaque y el embalaje cantidad del envase vamos a poner pues 100 cajas muy bien 100 cajas variedad voy a buscar aquí la variedad fuerte variedad seleccionamos seleccionamos cargó fuerte peso neto ahora estoy imaginando que cada caja pesa pues 15 kilos y estoy poniendo pues 1500 obviamente tú tienes que tener el peso esta información se tiene que validar con el BL se tiene que validar con la información que estás declarando en kilogramos sabemos que se declara siempre en kilogramos falta vamos a poner a ver de qué zona apurima vamos a poner piura 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 y marca aquí este dato es importante es la marca por ejemplo marca haz estoy poniendo o estoy poniendo el lote 150 perdón es importante declarar esta información porque los inspectores te dicen ah imagínate si ese día el que va a inspeccionar hay tres empresas que están exportando palta o dos empresas a quién te corresponde entonces si no hay marca si no hay lote puede haber una confusión en lo que está declarando y podrían rechazarte la información es mejor declarar no sé marca haz la marca el proveedor la empresa el lote el código alguna información donde el inspector pueda identificar ah este es el lote que tengo que inspeccionar muy bien guardar la información cerrar la información ha guardado la información con éxito muy bien listo está cargando la información vamos a esperar un momento más no guardo la información ah nuevamente nuevamente vamos a seleccionar esto de aquí no grabó cajas dije ah si si grabó estuvo actualizando muy bien estuvo demorando y pensé pensé que no se había grabado muy bien continuemos entonces estamos en la siguiente pestaña estamos en la siguiente pestaña y corresponde al destino del producto muy bien también esta información lo manejas lo manejas como como exportador lo manejas y no podemos ahí eres el experto sabes a quién lo estás vendiendo sabes a dónde se va comercialización la siguiente pregunta es si se realizará tránsito internacional tienes que solo declarar si y esto te lo puede decir tu agente de carga o tu agente de auanas si el buque o el caso en este caso voy a elegir vamos a elegir no voy a poner en el caso de buques no en el caso de aéreo también podría ser pero podrías enviar directo no eso depende de tu agente de carga cómo está trasladándose la nave yo estoy vamos a elegir aquí el tipo de carga se va a aéreo si van por buques saben que esos productos van con ambientes controlados en contenedores también dentro de los exportadores las capacitaciones del miércoles de los exportadores deben haber ahí tipos de contenedores muy bien Piura aeropuerto de Piura punto de entrada Beijing listo guardar la información guardamos la información aquí para un rato está demorando la está demorando un poquito la grabación para el siguiente producto son datos del envío pienso que de todas las pestañas que hemos realizado esta pestaña que vamos a ver aquí es la pestaña que trae más información de cuidado digamos el resto es datos del importador destinos el producto que lo conocemos básicamente muy bien entonces aquí hay cierta información que tienes que tener mucho cuidado entonces oficina de Senasa dice seleccionamos oficina de Senasa aquí hay que tener mucho cuidado no puedo poner por ejemplo las oficinas de Senasa son todas las oficinas donde debe debe canalizar esta información a eso voy o sea quien va a recepcionar la información es la oficina donde aquí tú declaras por ejemplo en todos en los primeros en los primeros trámites de la bus en 2014 hubo mucho mucho conflicto aquí porque aquí ponían por ejemplo yo puedo poner aeropuerto al Callao pero que no habíamos puesto adelante punto de salida de Piura inspección en Piura entonces va a haber una confusión tienes que tener mucho cuidado porque aquí la oficina del aeropuerto del Callao va a recibir tu trámite para que inspeccione y cuando va a inspeccionar se va a dar cuenta de que este contenedor no está donde tú has declarado porque el producto está diciendo que va a salir de Piura entonces habría que tener mucho cuidado donde vas a hacer la inspección y quien va a recibir la información entonces Piura aquí tipo de instalación ya recuerdan ustedes aquí cuando habíamos visto en el caso de China y los certificados y las condiciones que pedían muy bien entonces aquí tú tienes que empezar a declarar tiene que ser una instalación certificada planta de tratamiento y empaque planta empaquetadora o sea no puedes a menos que tu empresa tenga estos procedimientos y esté certificado por Senasa quieres una planta empaquetadora quieres una planta de tratamiento porque también hay planta de tratamientos y empaquetes podría ser que podría ser que digamos los plátanos y las uvas se lavan antes de empacar digamos entonces hay una planta de tratamiento hay un empaque planta de empaque centro de inspección hay requisitos que te va a decir cada país por lo tanto yo no aquí no voy a hacer check ninguno de ellos porque me va a pedir el lugar el RUB y el RUB tengo que conocer cuál es una planta en este momento yo no conozco cuáles son las plantas porque no soy del negocio digamos pero voy a elegir una planta no certificada esta planta instalaciones no certificadas básicamente son para productos como el café o algunos productos que no requieren y son solamente digamos revisados inspeccionados en el puesto de control digamos no necesita mucha información en este lugar en este punto no me va a pedir el RUB solamente por eso entonces dónde marca y cuál tienes que hacer el check eso te lo va a decir el certificado recuerden ustedes cuando buscamos aquí el de la palta para China aquí te lo va a decir ¿no? tú tienes que elegir cuando corresponde una planta empaquetadora digamos ¿no? vamos a regresar nuevamente aquí es donde yo elegiría ¿no? tiene que ser una planta empaquetadora acá claro obviamente no es no certificada pero está la certificada de donde tiene que ser planta empaquetadora aquí estamos certificadas en este caso es una no certificada puede ser una no certificada obviamente pero esta palta para China específicamente no te aceptaría si si haces lo que están poniendo en el check ¿por qué no pongo yo lo otro? porque me va a pedir un RUB y vamos a bloquear el procedimiento entonces por eso es simplemente por eso hago la salvedad y la aclaración digamos ¿no? puesto de control listo puesto de control lugar de inspección lugar de inspección quiero que cargue algún momento por favor esperemos un rato entonces estoy eligiendo pero no cargaba el otro entonces una planta no certificada y cargó mi RUB bueno eso está bien eso nos ha permitido la dirección me está pidiendo la dirección fecha de inspección que sea el día de mañana también quiero mencionarles aquí el procedimiento que la fecha de inspección cuando son aéreos te pueden atender el día de hoy o planificas para el día digamos mañana para los para el marítimo en la práctica tú tienes que planificar de hoy para mañana o sea si no mi contenedor sale hoy en el marítimo y me lo tienes que inspeccionar hoy no funciona así ¿por qué? porque todas las empresas recuerdan que estás haciendo la solicitud para que planifique planifique SENASA SENASA tiene que recibir esta solicitud recibe esta solicitud y el día de mañana lo planifica con los inspectores porque ya los inspectores están inspeccionando todo lo planificado de ayer digamos ¿no? entonces hay que tener en cuenta también y lo dice a veces SENASA a veces ya por la experiencia saben que si tu trámite entra demasiado tarde tres de la tarde cuatro de la tarde no te van a inspeccionar pues para el día siguiente porque ya toda la información que entró en la mañana ya se planificó para el día siguiente entonces te van a planificar para el siguiente día entonces tú tienes que medir el tiempo el tiempo sobre todo de tu contenedor ¿no? mi contenedor va a salir por ejemplo estamos veintitrés ya que me lo inspeccione mañana veinticuatro una mañana tengo mi certificado mi autorización y mi contenedor sale al día siguiente el veinticinco muy bien entonces hora de inspección también esto es tentativo porque podría planificarse y modificarse las horas de planificación recuerden que varios inspectores van a agarrar y por facilidad y distancia van a inspeccionar dos, tres, cuatro productos entonces pero es tentativo tipo de canal ¿a qué es importante? recuerden que les mencionaba que para exportación es importante salen dos canales siempre el rojo y el naranja ¿por qué declarar el tipo de canales? el tipo de canales es para que exista la inspección si es que tienes canal rojo para que el inspector de aduanas participe en la inspección del contenedor para que no se vuelva a aperturar muy bien o también el canal naranja que no necesariamente te pide ya no se necesita no hay inspección solamente es una revisión de trámites y fecha probable del embarque vamos a ir avanzando rápido el 25 se va a embarcar hemos tomado aéreo de 20 a 25 el 26 está llegando a China digamos ¿no? muy bien guardar la información guardamos la información a ver un momentito hay que esperar un momentito esta pestaña es la que trae más información es la que está más recargada y la que debes tener mucho cuidado declarar dónde va a ser la inspección del contenedor porque podrías destinar el contenedor a otro sitio y enviar tu contenedor a otro sitio obviamente aquí de la mano tiene que trabajar tu agente de aduanas tu agente de aduanas tiene que recomendarte claro no necesitas agente de aduanas para pequeñas muestras pequeños envíos ¿no? muy bien ha grabado la información listo dice acá ubicación esto por estar trabajando planta de tratamiento RUC 10 10 7 1 esta es la que nos ha pasado por estar jugando ahí con planta empaquetadora requisitos adjuntos no obligatorios no certificada ya muy bien este trámite este trámite de antemano ya nos 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 ha dicho que que no vamos a poder tramitar porque habíamos elegido aquí nos sale la primera advertencia para el país de China para el país de China tú has elegido una planta no certificada pero este trámite necesita ser planta certificada muy bien de antemano ya el trámite te está diciendo ah mira has hecho mal el trámite y tenía que ser una planta no certificada certificada muy bien ya no podemos cambiar aquí tendríamos que rehacer otra vez nuevamente el trámite y rehacemos el trámite con el nuevo formato una vez que hayas cargado toda la información se va a aperturar el botón transmitir y transmite la información y básicamente esperas el pago de de cenaza vamos a ver ahora con el trámite con el nuevo formato nos va a dar tiempo todavía estamos con el tiempo y ese es el nuevo ambiente voy a cerrar el ambiente producción cerrar sesión para que no exista conflicto cierro esto cierro esto y tengo un ambiente de pruebas el nuevo formato que la BUSE va a lanzar en unos días muy bien por default voy a dar este nuevo formato es el mismo o la misma forma digamos el mismo trámite ahora haciendo resumen ¿cómo era el trámite? nueva solicitud volvemos nuevamente al proceso mecánico ya cenaza tenemos aquí eh formamos buscamos el el formato cenaza 022 el nuevo formato buscar aquí está inicia solicitud el nuevo formato que en 10 días se va a poner a disposición de los usuarios en cascada vamos a desplegar esto vamos a desplegar esto muy bien datos de de la solicitud muy bien datos de la solicitud muy bien datos del solicitante aquí está aquí ya hay representante legal recuerden cuando yo trabajé el formato en producción en real en el formato real no salía yo no tenía representante legal en cambio esta empresa que es un usuario de pruebas si tiene un representante legal muy bien guardar la información el borrador ha sido guardado listo nos pide también acá el siguiente botón la solicitud es una exportación o una reexportación estoy poniendo es una exportación guardo la información dice el tipo todo tipo de trámite guardado ahora sí se puso en verde está muy bien la tercera vámonos a la tercera datos del importador ya grabamos la información datos de la solicitud está encascada digamos la nueva versión datos del solicitante ya hemos declarado datos digamos Héctor Hugo Febre en este caso la empresa que estamos usando es Farmindustria es como un usuario de pruebas digamos Farmindustria listo datos del solicitante datos del importador igualito ahora sí para no no ser rechazado este trámite vamos a usar el de Canadá digamos ¿no? ¿es un nuevo trámite? sí es un nuevo trámite datos del importador o vamos a buscar uno vamos a buscar uno trae muy bien aquí está Francia vamos a poner Francia ciudad Francia guardar los datos del importador cerramos este check sí ha guardado datos del importador ha grabado ¿por qué? porque se ha puesto en verde y está ok el producto ¿no? muy bien muy bien aquí está plantas y productos vegetales muy bien aquí está el botoncito no se distingue bien el botoncito donde nos apertura digamos la dinámica para ver aquí vamos a poner Canadá ahora Canadá quiero ir a Canadá para que no nos rechace el trámite porque recuerden que en el otro trámite elegimos una no certificada cuando ese trámite te pedía una certificada muy bien vamos entonces agregar un nuevo producto aquí está seleccionamos seleccionamos aquí por descripción palta buscamos palta frutos frescos ahí está de aquí vamos a seleccionar frutos frescos sale también para Canadá y aquí llenamos toda la información a ver aquí código institucional no partida arancelaria tipo de categoría inspección piura vamos a ver mantenemos piura el siguiente cantidad de envases habíamos puesto 150 no 100 creo me parece para mantener variedad vamos a poner aquí la variedad haz seleccionamos la primera peso neto ahí hemos puesto a 15 kilos aproximadamente pero tú lo debes manejar como exportador el peso marca de distintiva falta haz y el lote habíamos puesto el lote 150 a ver todavía no se ha aperturado el botón grabar el producto porque nos está faltando una información adicional hay que ver cuál es la información que ah tipo de envase en cajas muy bien ahora sí el botón guardar el producto se aperturó y se grabó la información ya lo podemos comprobar planta y productos ya se cargó toda la información se ha puesto en check destino del producto destino vamos a ver comercialización se realizará tránsito internacional no seleccionar el país de destino vamos a seleccionar Canadá Canadá en medio de transportes ah no dice país de destino ya está ya seleccionamos medio de transporte el botoncito está acá aéreo punto de salida aeropuerto del Callao tengo tres opciones aeropuerto del Callao punto de entrada punto de entrada a ver vamos aquí aeropuerto de Canadá vamos a poner muy bien ya está destinado el destino del producto se ha aperturado el botón guardar los datos por lo tanto está ok la información debe guardar muy bien hay que esperar un rato muy bien ahora sí terminó de grabar se puso en verde en verde datos del envío muy bien oficina recuerden ustedes punto de salida esta vez elegido aeropuerto del Callao recuerden ustedes vamos a repasar medio de transporte aéreo punto de salida aeropuerto del Callao por lo tanto si estoy pensando que va a salir del aeropuerto del Callao entonces debería ser inspeccionado en el Callao en este caso en Lima Lima Callao muy bien tipo de planta no certificada que si era no certificada recuerden ustedes para Canadá puesto de control nada más no hay problema lugar de inspección puesto de control fecha de inspección fecha de inspección estamos 23 que se inspeccione mañana en el aéreo si podría ser hoy si es factible la hora la pregunta si me si me preguntan por qué yo creo que las las entidades algunas algunas direcciones trabajan de manera más esperita en el caso aéreo es mucho más rápido canal rojo sin canal asignado pero si sale canal rojo así no para que haya para que exista que los 13 actores participen en la inspección fecha de embarque que sea el 25 y fecha probable de desembarque que sea un día después se guarda guarda los datos muy bien hay que ver si grabó o no grabó muy bien grabó toda la información se puso en verde y está listo recuerden cuando dice aquí se transmite la información una vez transmitida la información transmitido la información lo único que hay que esperar es que nos llegue a nuestra bandeja a nuestra bandeja el vamos a ver la solicitud mis solicitudes ya generado mis solicitudes esta de aquí es el último ¿no? seguimiento y solamente esperar esperar que nuestro trámite recepcione el costo a pagar vamos a ver muy bien como estamos con el tiempo creo que estamos con el tiempo ahí ¿Daniel? si tenemos unos 5 minutos más para cerrar y podríamos ampliar 5 minutos más yo cierro con esto finalmente lo único que esperaría con nuestro trámite haciendo el seguimiento de nuestro trámite es que nos llegue a nuestra bandeja para generar el pago un documento que es el CPB y el CPB es un documento que imprimes llevas al banco o pagas por la pasarela una vez que pagas el trámite automáticamente se genera la SUCE y al generarse la SUCE comienza la evaluación de parte de la entidad y finalmente a la misma bandeja llegan los documentos resolutivos al mismo trámite amarrado al mismo trámite no sé si vemos acá un trámite ver documento resolutivo y te llegan los trámites adjuntos que son los documentos resolutivos digamos estamos viendo un caso no necesariamente esto es el trámite que estamos realizando porque lo dejamos en el proceso como verán hemos visto los dos formatos los nuevos formatos y el formato antiguo que va a ser reemplazado listo ahí está la presentación perfecto Hugo gracias nuevamente por tu participación tenemos una primera consulta por parte de Joseph Vidal que indica buen día los exportadores en algunos casos contrata al operador para que gestionen los trámites de la UCE y por ende pagar por el CPB pero no tener homologación a la cuenta sol del cliente la única manera del pago es yendo al banco ¿hay alguna opción que el operador logístico pueda gestionar el pago directo sin necesidad de ir al banco directamente? sí es un es un requisito que nos han estado pidiendo nosotros ya estamos trabajando con el Pagalope con la pasarela de pago del Banco de la Nación entiendo que más tarde este año ya esté disponible esa pasarela de pago para que así desde cualquier plataforma puedas pagar y ya se pueda vincular porque yo entiendo que ahí hay una factura a veces hay algunos trámites no tienen mucho costo pero hay algunos trámites como en Senasa cuando son los buques graneleros esa facturación ese pago por Senasa puede subir a 15.000 20.000 soles y entonces hay un problema hay un problema de liquidez porque la factura debería estar emitida o el ticket debería estar emitido a nombre de la empresa y no de la gente ahora entonces yo sé que se está trabajando ya con el pago adicionalmente en el proyecto Buse 2 está contemplado la pasarela de pago de la ventanilla única esta pasarela de pago ya debe contemplar todos los beneficios para que se pueda pagar en línea a nombre de terceras personas y no necesariamente la gente de aduanas pueda realizar el pago porque hay ahí digamos un fastidio un fastidio hay que interactuar se supone que la gente de aduanas debe realizar todo y la factura los gastos te la debe emitir a ti y por lo tanto no la gente de aduanas se carga ese gasto y después te factura nuevamente para que pueda recuperar ese dinero porque ese trámite evidentemente le pertenece al exportador se está trabajando en esos dos medios el Pagalope que ya va a ser una si antes no se trabajó con eso porque el Pagalope va a tener una tasa que es el 0.90 céntimos por cada transacción inicialmente hace muchos años nos pedían hasta dos nos pedían toda la banca nos pedían hasta 2.50 para usar la pasarela de pago de la banca privada entonces bueno para un exportador 2.50 no es mucho y es beneficioso pero viendo toda la carga toda la cantidad de trámites que se hacen a nivel nacional esos 2.50 se convierten en millones de soles que generan a toda la cadena digamos pero ya se está trabajando en estas dos modalidades tenemos una segunda consulta por parte de Paul que indica ¿qué pasaría si no encuentro algún trámite a través de la plataforma Buse? puedo decir que el 99% de los trámites de comercio exterior están en la plataforma Buse que son 301 trámites y ahora Senasa van a incluir unos trámites que para este año deben estar incluyendo que no han estado contemplados pero el 99% de los trámites de comercio exterior están en la Buse no hay forma hay algún trámite que sí probablemente del Ministerio de Cultura que todavía están ahí pero ese trámite es muy muy separado pero el 100% podría decir que está incluido si hay algún trámite que no está en la Buse no es comercio exterior lo haces lo haces a través de las ventanillas de las de las propias entidades a través de sus mesas de parte básicamente eso además la Buse ha contemplado muchos 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 procedimientos que no son comercio exterior pero podrían ser previos digamos también se han contemplado muchos procedimientos en la Buse por lo tanto si no está como dicen lo tienes que hacer por la mesa de partes y ya no sería comercio exterior tenemos una consulta más invita Félix Gutiérrez buenos días cuando consulto kiwich en grano para comercialización no aparece Chile significa que no piden fitosanitario o no se puede enviar kiwich a Chile si yo recuerdo que les mostré la página de la página donde jugábamos paltas y jugábamos China y Canadá usen bastante esa página está tiene como nombre esa página consulta de requisitos lo buscan en Google consulta de requisitos Senasa sí consulta de requisitos Senasa y lo pueden encontrar ahí en la página web o la página de Senasa en algún punto dice buscar consulta de requisitos está ahí entonces si el producto no está en esa base de datos porque es la misma que jala la Buse es que ese producto no tiene protocolo sanitario de ambas partes y es así o sea ahí es donde puedes empezar a jugar y dices este producto no lo puede exportar ese país por lo tanto entonces ya tu plan de negocio tienes que modificar digamos o sea no todos los productos son para exportar recuerden que hay requisitos no en nuestro país sino en este caso son de ambas partes o sea los fitosanitarios se ponen a condiciones de de ambas partes no el Perú pone los requisitos y que vaya a Chile de ambas partes se ponen de acuerdo entonces así se va a trabajar y se dispone recién el protocolo y se pone el producto a la base de datos y ese producto ya se puede comercializar por eso recuerden cuando hacen primer contenedor de paltas a China porque ya se finalizó toda la información de por medio digamos ¿no? y finalmente voy a leer la última consulta este ¿qué sucedería si no realizan los procesos en la UCE? ¿la carga nunca sería liberada? vean obviamente muchos muchos voy a decir los exportadores ya que que conocen el medio trabajan con sus agentes de aduanas sí o sí saben que tienen que gestionar el trámite saben que la carga no va a entrar si la carga cuesta mucho tarde o temprano la tienes que gestionar y podría demorar hay trámites que pueden demorar siete días se enaza el trámite que acabamos de revisar por norma es siete días sin embargo lo terminan en dos días el marítimo que es el que más demora en dos días pero el plazo normal es siete días entonces a esos siete días súmale tu carga en el almacén o sea definitivamente no va en un producto restringido no va a entrar si no tiene el permiso en la autorización tampoco va a salir bajo tu riesgo imagínate no hago el fitosanitario a veces se dan en algunos productos donde no necesitas fitosanitarios y sale la mercancía y da la casualidad que en el otro país si necesita fitosanitario y no lo he inspeccionado ¿quién va a garantizar que efectivamente que esa carga ha salido es maca es maíz o es palta si no lo he visto si se nace no lo he visto entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto tu agente de abuelas tiene que ser capaz ahora si traes para comer para consumo bueno pues la carga pues un kilo dos kilos si lo pierdes no hay problema pero en cargas grandes en volúmenes en dólares en millones entonces hay que tener mucho cuidado si efectivamente no puede salir y puede empezar a correr penalizaciones estadías eso lo manejan ustedes también es la primera vez que participo gracias Daniel de antemano por el evento está muy bonito y agradezco a la participación de todos los usuarios gracias gracias